Este domingo 5 de abril se prevén nublados con lluvias, descargas eléctricas y granizadas en el oriente y sureste de México, incluido el Valle de México, debido a una inestabilidad de atmósfera superior y canales de baja presión, informó el Servicio Meteorológico Nacional, SMN. En un comunicado de prensa, el SMN detalló que el frente frío 48 se extenderá como estacionario hasta el norte de Veracruz, mientras que un nuevo frente frío se aproximará a Baja California e incrementará la probabilidad de lluvias en Baja California y Sonora. Además se pronostican temperaturas superiores a 35º centígrados en 20 estados del territorio nacional.